¿Por qué tienen que ser tan blancos y tan negros? Sí, están muy padres. Que están en peligro de extinción y hay que cuidarlos. Hay que cuidarlos porque son blancos y negros y son muy poquitos. Que deberían hacer más cosas que dormir. Que son blancos y negros. Y que son grandes. Son tiernos. Son unos lobos. Ciudad de México, 1975. El 10 de septiembre, la República Popular de China hace un gran regalo al zoológico de Chapultepec. Dos pandas gigantes. Pepe y Jing Jing tenían apenas 11 meses de edad cuando conquistaron el corazón de los mexicanos. Aquí es donde comienza nuestra historia y en 1981 nace una estrella. Recordarán todo el revuelo que hubo cuando nació el primer panda aquí en el zoológico de Chapultepec. Se hizo una canción en torno al animalito. Había miles de visitantes que querían venir a ver al panda. De niño hicimos largas filas para poderlo ver en exhibición. Y bueno, pues era un pequeño cachorro en ese entonces. Y bueno, nunca me imaginé en esa etapa de niño que yo viniera a trabajar en el zoológico y que estuviera al cuidado de esa misma especie. Togui, que en Tarahumara significa niño. Es el primer panda gigante que nace fuera de China y es orgullosamente mexicano. De hecho, la historia de Chapultepec se puede medir antes y después de Togui. De todos los pandas del mundo, que son casi 1.600, solamente cuatro no son propiedad de China. Tres de ellos son los que habitan en el zoológico de Chapultepec y un macho en el zoológico de Berlín. Después de Togui, todo es de bajada. Y México se convierte en el país más exitoso en la reproducción de pandas fuera de China. Nadie sabe con certeza a qué se debe tal éxito. Y aunque es muy probable que las condiciones geográficas han ayudado, los pandas en México son los consentidos del zoológico y reciben un trato como en ningún otro lugar. Yo espero que los demás animales no se den cuenta que son más carismáticos los pandas que ellos. Cada animal tiene su forma de ser y sus necesidades. Hoy en día, Xin Xin, Shuang Shuang y Shuwa viven como reinas. Imagínense, tienen una cocina exclusivamente para ellas y su chef personal se encarga de la preparación de su comida rica en vitaminas y minerales, que además es la preferida de nuestras pandas. Arroz, verduras cocidas, pollo hervido, caña y camote son el alimento ideal después de un rico bambú de botana. Cada una de nuestras pandas es única. Xin Xin es impredecible y muy juguetona. Shuwa casi siempre ignora su ración de arroz preparado, pero le encanta el camote cocido, la caña y el panecillo de soya. Shuang Shuang tiene un muy buen apetito y le encanta caminar. De hecho, es la más grande y pesada de las tres. Hoy es su cumpleaños. Hace 33 años, Xin nos dio un regalo, un gran regalo, que fue una pareja de pandas. Los mexicanos hemos cuidado este regalo y atesorado este regalo. Es una especie exótica, que yo creo que si en algún momento dejaran de existir aquí, sería muy difícil que se obtuvieran otros. Osito panda, que aún no andas, y ya queremos verte crecer. Que tu mamita está orgullosa, porque naciste en nuestra ciudad. Osito panda en Chapultepec, todos queremos verte crecer. Y saludarte, también desearte, seas muy dichoso, con tus papitos, pequeño pan de Chapultepec. Gracias. 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 Gracias por ver el video